... Volver a ratificar en nombre de Beto Curciel el agradecimiento a Don Hugo Massacane que bueno, siempre tenemos dos cobras todos los años y creemos que esta carrera con puntos gordos para el campeonato y muchos pilotos queriéndola disputar, queriendo alcanzar el campeonato va a ser muy disputada y muy entretenida así que los esperamos a todos en el autódromo y también recordarles que la entrada general el valor es de 100 pesos así que si nos acompaña a tiempo va a estar muy lindo para visitarnos y concentrar a ayudar a nuestro club y de paso ver el automovilismo del grande Muchas gracias a todos siempre para mí es muy grato estar en esta hermosa ciudad en la cual uno recibe cada paso que da afectos reales muy contento porque cerramos una temporada de 2016 que se presentaba muy, muy, digamos, muchos incógnitas, muchos interrogantes y llegamos a un final muy feliz en el cual tanto el ANCO como la CTC como el turismo carretera, el TTC Mouras y la ciudad de La Barriga tiene que estar muy satisfecha de los distintos eventos que hemos realizado si todos se coronaron con un estruendoso éxito no tengo ninguna duda que lo que nos resta de acá al fin de semana va a estar signado por el éxito tenemos muchos autos, la competencia está asegurada, el espectáculo también así que a las inclemencias del tiempo le vamos a poner el calor afectivo de todas las fuerzas vivas de acá de La Barriga que seguro nos van a acompañar independientemente de todo tipo de inclemencias de tiempo que tengamos si vamos a estar juntos, cerrando una temporada 2016 que para, ya vuelvo a repetir, consideramos tanto en la CTC como en el ANCO fue brillante y que toda la comunidad orabarriense merece ese tipo de éxito y de la suerte de poder disfrutar del automovilismo como es el turismo de carretera que tanto quiere Buenas noches a vos, a toda la gente, bien, la verdad que bien, como vos decís pudimos hacer dos de los tres entrenamientos que teníamos pautados pero bueno, arrancamos por ahí un poquito complicado con la puesta a punto hicimos un cambio muy grande para la carrera pasada caímos en este circuito con otra puesta a punto de lo que ya habíamos usado acá en La Barriga la fuimos mejorando y bueno, en el segundo entrenamiento nos pudimos mostrar bien competitivos estando ahí arriba y como vos decías, el clima es una intriga esperemos que mañana cambie, que esté lindo, que el domingo esté lindo así la gente nos acompaña y sea parejo para todos creo que si llueve tiene que llover para todos y si está lindo que esté lindo para todos así es algo lindo para todos y parejo, ¿no? estamos en una etapa de definición de campeonato estamos de local, tenemos que representar a la ciudad de la mejor manera mostrar el auto adelante de todos los auspiciantes de la mejor manera así que bueno, esperemos tener un buen fin de semana que se dé, que la gente nos acompañe que bueno, el clima está lindo, así que la gente se pueda solucionar también ¿qué tal? buenas noches sí, la verdad que está tocando con la más fea porque viene de ganar, de local pero bueno, y lluvia se ve, hasta ahora y lo conoce, yo calculo que lo debe conocer Mojava también pero bueno, es como dijo él esperemos que sea parejo para todos que si llueve sea para todos que no se haga clasificar como ya me ha pasado acá que llueve en mi grupo y en los otros no pero bueno, también probamos hoy no salí con pista húmeda el auto está andando bien falta mejorar un poco todavía para tratar de acercarnos un poco a lo alto que hoy fue la referencia que están andando muy rápido así que bueno, creo que vamos a tener que trabajar bastante en el auto como dije, hoy no pudimos terminar el día por la lluvia así que nos quedaron cosas por probar y esperemos que mañana esté lindo también para tratar de seguir exprimiendo el auto y dejándolo mejor para la clasificación y bueno, ahí tener un gran resultado nosotros como no corremos series se necesita clasificar bien para tratar de largar lo más adelante posible en la final así que bueno, apuntamos a eso y esperemos que mañana el clima nos deje trabajar y dejar el auto de la mejor manera bueno, principalmente buenas noches muchas gracias al autódromo a la categoría, a la CTC la verdad que sí, venimos de un gran fin de semana nos faltaron 200 metros para redondearlo de la mejor manera pero bueno, el automovilismo es así hay que terminarlo en la bandera cuadra, en la carrera y venimos a la barría con mucha fe el auto sigue funcionando de la misma manera como se fue de La Plata muy fuerte, esperemos que siga así y en cuanto a lo deportivo hoy no probamos en los entrenamientos de lluvia solamente salimos en el entrenamiento que no llovió y quedamos primeros eso demuestra que venimos haciendo las cosas bien el equipo increíble, la verdad que con los tres autos el 1-2 en el Mouras y veo muy contundente en el Pista Mouras agradecerle a todos ellos que hacen un gran trabajo y están todo el mes y todos los días del mes trabajando para que los autos estén donde estén es un circuito muy lindo en el cual por ahí no venimos muy seguido como de La Plata así que un circuito rápido que tiene un sector muy lento también que es la horquilla peligroso también se podría decir para la competencia pero bueno, es lindo así que esperemos funcionar bien que el clima nos acompañe hoy estuvo medio complicado salimos en la primera tanda con piso seco a sentar frenos y no pudimos girar como a uno le gusta y bueno, después con piso húmedo di dos vueltas y se me rompió una goma así que giramos muy poquitito y guardamos el auto para mañana agradecido a la ACTC por la invitación y agradecido a todos los presentes por haber venido bueno, Olavarría siempre es una plaza muy linda para la ACTC para el Moura para mí, en lo personal es un circuito muy lindo ofrece muchos lugares de sobrepaso y esperamos tener un buen fin de semana el auto la verdad que está funcionando muy bien la lluvia se mostró competitivo fuimos evolucionando tanda tras tanda creo que estamos muy bien y bueno, ojalá que el clima acompañe para que la gente se pueda acercar sin duda que va a ser un espectáculo muy lindo y bueno, por más de que el clima esté feo va a ser una carrera hermosa porque siempre se dan lindas carreras acá así que bueno, en lo personal esperamos sumar la mayor cantidad de puntos alargar un poco la distancia en el campeonato y bueno, que sea una fecha contundente como para seguir sumando fuerte y sin pararse como para poder seguir sumando fuerte en el campeonato muchas gracias